Hola mis hermositas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo, pues, no les he blogueado porque la verdad me chingó bien, feo, feo la gripa. Entonces, anduve fuera, miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, cinco días estuvimos en Carolina del Norte, fuimos, este, pero me siento toda amenzada. De hecho, no blogueé allá, la que blogueó fue Leslita, algo así, muy poquito, si yo blogueé fue muy poquito, y este, ahorita voy saliendo de bañarme. Ya me tomé un té, un teraflu, estoy viendo la tele, ay, pero nomás vieran, sí que me tumbó muy, muy feo. Bueno, ahorita, gracias a Dios, ya, ya me siento un poco mejor, pero, voy a ponerme a ver videos de ustedes que no he visto. Y les digo, y este, y pues, si no les he blogueado mucho, van a decir, ay, Ana, pero la verdad es que yo, pues, no a veces estoy ocupada. A ver, primero vamos a ver ese, este, y ya les digo, entonces, pero yo sentí que hoy amanecí mejor, pero no sé si porque me comí un huevo con vegetales, que me haya hecho daño, pero no sé. Y luego también quería bañarme porque ayer no me bañé y me senté bien desagusto. Este, y, y pues, bueno, así es, mis hermositas, voy a hacer unos tacos, tacos, este, de, de carne molida. Y pues, ¿qué más? No sé. Como les digo, y no he puesto mi árbol de Navidad, no he adornado nada porque anduvimos por allá. Y la verdad, no, no tengo el otro año, el árbol que yo tenía, me deshice de él. Y ahorita, pues, tendría que comprar, tengo que hacer todo eso. Disculpen, en mi moquera, disculpen, donde quiera, tengo Kleenex, miren, si ven. Ah, este, no sé, no sé cuándo vaya. Ya, ahorita no quiero salir así con este clima tan feo. Mira, yo pienso que el, el, el lunes me hizo daño. También salimos a comprar porque no tenía comida. Llegamos el domingo en la noche y pues nomás fuimos y nos compramos una hamburguesa para comer. No tenía yo comida. Y este, y fuimos el, el lunes en la tarde a comprar y estaba súper mega frío. Fue una cosa frío y el aire. Y pues, ay, nomás, miren, así anduvimos. Y luego, ah, ¿qué más les iba a decir? Y luego ahorita mi cambio de horario ya fue muy drástico. Ah, ya ven, mi esposo tenía, si les platiqué, no, un horario desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana. No tenía, o sea, y ahorita ya se pasó al turno de la mañana, entonces todas las mañanas en esta semana hemos, me he estado levantando a las 3 de la mañana, 3, 3, 15, este, porque a esa hora se levanta mi esposo. Porque entra muy temprano, pero eso sí, sale, no temprano, sale, llega como a las 4 y media, 5 de la tarde. Y también pues me levanto, ya que le hago su café, le hago unos sándwiches, no falta que le haga lunch, ¿verdad? Obviamente, este, ya después me vuelvo a acostar otro rato y literal me levanto tarde. No, o sea, pero es, es, ¿cómo se dice? Un des, no sé, no sé cómo decirles, ¿eh? Y pues así es, mis hermositas y mis guapetones, por eso no les había bloqueado nada y disculpen esta cara, estas ojeras, estas arrugas, estos todos, estos mocos. Pero es que estoy enferma, este, pero bueno, aquí me acabo de tomar, porque ven que no les miento, me acabo de tomar mi teraflu, un teraflu y... Me estoy untando mucho aceite de este en mi cara por la resequedad, la resequedad de mi nariz, de mi boca, de todo. Entonces, pues así es, mis hermositas y mis guapetones. Ya ratito les sigo bloqueando, ya que haga unos taquitos, voy a ver si como antes de que llegue mi esposo, pues como junto con ustedes, ¿sale? Así que al ratito las miro. Positas miren, I'm sorry, ya comí. Es que, pues no les pude bloquear porque estaba hablando por teléfono. Me hice cuatro tacos, pero nada más me comí tres, ya esa tortilla ya no. Aquí es donde les dije que me tomó el té y estoy tomando este sidral con tehuacán. Este, y pues I'm sorry, pero me quedaron bien deli, deli, deli. Este pedazo lo voy a guardar para que llegue mi esposo. Y pues disculpen hermosas porque no me acompañaron a comer. Me quedaron bien deliciosos, deliciosos. Y pues aquí está mi sodita, que no es soda, es tehuacán con agua minera, ah, sidral con tehuacán, agua mineral, o quise ser como tipo suero, algo así. Y es lo que me estoy tomando. Y pues ya no les pude bloquear porque estaba hablando por teléfono, comiendo y hablando por teléfono. Y es lo que les digo, y es que yo la neta, yo no, yo nada más con el teléfono. De hecho, le digo a mi esposo que ocupo un teléfono para poder bloquear y así me marcan. O estoy en el chisme, no tengo que estar colgando ni nada. Y pues bueno, ya ratito a ver qué más les bloqueo. Sale y vale, y pues como siempre come uno en esta mesita porque pues nomás mi esposo y yo. Este, pues no usamos el comedor casi ya para nada. Nomás obviamente cuando viene visita, ¿verdad? Y pues a ratito las miro. Es hermosita, sigo viendo videos, pero ya nomás hace ratito más porque me voy a acostarse. Me siento toda jodida. Me estoy saboreando una naranjita, miren. Una naranjita con chilito. Ah, dale, dale, dale. Miren. Dicen que es bueno comer mucha vitamina C, ¿verdad? No. Es lo oyendo videos, pero estoy saboreándome esta. Vamos a ver. Ay, no. Pensé que me iba a ayudar a la bañada y no. Este. Ay, no. Esta gripita, esta gripita que no se quiere quitar. Miren, está bien deliciosa. Un grisito de polvo. Esa grisita. Y dije, bueno. Me la saboreo. Y. Miren, luego luego se le van a quedarse dando lo malo, ¿verdad? La carita. Miren. Esta va a ser la primera navidad que no hago intercambio. Pero no hacemos nada de eso. Siempre hacíamos cada año. Pero esta ya no. Vamos a la miren. Está bien buena. Puro tragar. Tragar. Así de que mis hermositas, pues. A ver qué más. Sigo haciendo y les blogueo. Mis hermositas. Aquí sigo. Ay, me pegué bien feo en el ojo. Estaba sacando la basura. Y abrí una bolsa para ponerse al bote de la oscura. Y le hice así. El tiempo que él se asistó. Ay, me pegué bien feo. Me estoy tomando un café calientito. Y estoy lavando. Ahorita me voy a poner a doblar mi ropa. Y ya tengo una lavada que saqué. De hecho, una es de hoy, es de ayer. Pero la saqué ahorita de la secadora. Y este. Y pues aquí. Ordenando todo. Miren, calcetas, todo. Un caos. Este. Y les decía. Pues sigo aquí toda engripada. Toda mensada. Toda, miren. Como que me bañé muy temprano. Y me haber hecho daño la bañada temprano. No sé. No sé la verdad. Y pues aquí estoy doblando. Lo que voy a acomodar. Las playeras. No. Las calcetas. Y este. Y qué más les iba a decir. Ya mi esposito me marcó que ya viene. Le dije que hice taquitos para que coma. Y ahorita que llegue. Ahorita que llegue para que coma. Miren, por no haberlo sacado de la secadora. De la secadora. Miren qué arrugado quedó esta pelaza. Ya sí lo voy a dejar. Como quiero ahorita ya está frío. Ahorita uno no se puede poner nada de eso. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Así es que. ¿Cómo la ven? Déjenme ir ordenando las calcetas. Ay, me dolió bien. Fue el chingazo que me di. Y. Sigo viendo videos hermosas. Me estaba como huevonando un rato. Pero me habló mi esposo. Y ya me puse a platicar. Y ya. Se me pasó. ¿Qué les iba a decir? Yo sé que mis videos no son interesantes. No. Hermosas. Pero es mi vida. Yo lo mejor van a decir. Como ahorita de hecho estoy viendo videos. Y muchas de compras andan, salen. Yo no hermosas. Mi vida es así. Normal. Cuando salgo. Pues ya ven yo les digo. No soy de las que ando de. No soy millonaria. Para andar de compras. Como las que siempre publican puras cosas así. Que andan y que esto y que el otro. Yo no digo que no. Sí. También. De vez en cuando salgo. O así. Pero no tan exagerado. Y veo que hay unas. Estaba viendo una que dice que la critican. Que porque le dicen tus videos. Son bien aburridos. Es nomás en casa. Tomando café. Platicando. Entonces. Y es cierto lo que ella dice. Dice. Es que. Mi vida sí es. Mi vida diaria. O sea. Cocinar. Lavar. Platicar. No es nada más. De shopping. De mostrando. Puros lugares. De paseo. No. Yo digo. Wow. Sí es cierto. A mí. He corrido con suerte. Que ya no me han criticado. De verdad. Hermosas. No me han criticado. No sé por qué. No han dicho. De que. Ay. Esto. Pero. Pues es que es la vida de uno. Está como hoy. Lo único que. Me han visto aquí. De aquella parte de la sala. Ahorita de esta parte. Doblando ropa. Tomándome un café. Hace rato. Estábamos platicando. Cuando salí de bañarme. Después. Me puse a hacer unos tacos. Almorcé. No pude grabarles. Porque estaba hablando. Pero ahorita les voy a mostrar. Hasta que llegue mi esposito. Y este. Y yo digo. Bueno. Sí es cierto. O sea. Aquí con mis clines. Con mi sonadera de mocos. Que. Ay no. Me arde la nariz. Hermosas. Me arde la nariz. De tanto. Tallármela. Y otra vez. Me voy a hacer un cafecito calientito. Me tomé mi tetraflú. Se los dije. O sea. No, no, no. Entonces. Pero ya saben. Si voy. Si salgo. A veces así les digo. Voy a Walmart. Y voy a hacer esto. Voy a Walmart. Y voy a. Hoy creo. Pero ya llegó mi esposito. Y este. Pero ya después. No falta que ande haciendo. Me entra una llamada. O ando con mi esposo. O ando con la princesa. Y ya. No. No les puedo hacer nada. Llego y digo. Les voy a mostrar lo que compré. También se me pasa. Digo. Ya no eres un fracaso total. Y rotundo. Era. Pero ya viera. Ya viera. Si me pagaran billetes. A ver. Si no había de grabar. Dicen. Dicen por ahí. No. Hermositas. Este. Yo no sé. Yo mis respetos. Para esas personas. Que de verdad. Tienen mucho. Mucho. Mucho tiempo. Para hacer videos. Para editar videos. Para. Más mis respetos. Para esas que ahorita. Están haciendo. Vlog más. Algo así. Vlog más. Del mes de diciembre. Mis respetos. Wow. De verdad. Mis respetos. Porque. Sé que se ve fácil. Pero no. Te imaginas. Ellas que tienen experiencia. Ahora uno que no la tiene. Ni como yo que no la tengo. Que me gano. Si me entienden. Me explico. O no me explico. Camisas del trabajo. Chorinos de mi esposo. Pantarones del trabajo. Miren. Los del trabajo. Todos los trae así. Ay no. No, 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 no. Dice mi Sofi. No, 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 no. Bueno mis hermositas. Voy a seguir doblando aquí. Y no quiero aburrirlas. No quiero enfadarlas. No quiero contagiarles esta gripa. Después las miro. mejor pinás el trabajo. No quiero.